Delgado, la toca Cristian González. Allí está Delgado, derechazo al ángulo de Navarro Montoya. Pasaba a ganar central. El empate de Boca, el centro y Basay, que pasa el chileno. Con angustia sufriendo el segundo gol de Boca. Marci con los rebotes, Martínez no. Trelles, Bonano llega al Colorado. Ahí está, McAllister, 2-1. Una y una, observen lo que hace McAllister. Se la quiere dar a Navarro Montoya. Aquí está, pega en el palo, aparece Carbonari y empate definitivo. Pobre Colorado. 2-2, Boca-Rosario-Central. Se quiere comer el cesto.